...mejorando considerablemente, incluso hasta un trabajador no se le dio cama, atención de vida y al llegar a su casa se murió. Entonces estamos pidiendo un referéndum de todos, que participen todos los trabajadores y trabajadoras en la decisión de cuál compañía se va a contratar. También estamos solicitando un bono de 6 millones de bolívares por la no firma del convenio colectivo marco nacional, ni por la no firma de los convenios sectoriales, o sea los convenios que ya van directamente con lo que representa la institución donde nosotros trabajamos. Vamos a establecer una mesa de diálogo compañero presidente, usted es el que lo está abriendo, nosotros estamos con el proceso, seguimos con el proceso.